Y en otro orden de noticias, nuevamente las autoridades antinarcóticas localizaron en las instalaciones de Convex presuntamente droga. Según la información policial, fueron cuatro onzas de cocaína las que estaban ocultas en cremas que iban para el extranjero. Las autoridades investigan quién fue el responsable de efectuar el envío y también el destinatario.